Salvador, querido, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar y por contactarse. Gracias a vos por estar allí. Nosotros bien en principio. ¿Te sorprendió el viernes cuando a las 20 Caputo anunció lo que nosotros comentamos? Que el Ejecutivo sacaba de la discusión parlamentaria el paquete fiscal. Mira, me sorprendió porque fundamentalmente a mí me hubiese gustado que todo se hubiese aprobado. ¿Por qué, digo, me hubiese gustado que esto hubiera aprobado? Porque seguramente no hubiesen pasado las retenciones por el Congreso y sería un tema terminado, porque seguramente hubiese salido el blanqueo que lo necesitamos, hubiese salido la moratoria que todas las necesitamos, hubiese salido las privatizaciones que todas las necesitamos y muchas partes del paquete fiscal que son importantes. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con que se reduzcan las jubilaciones ni tampoco estaba de acuerdo con la suba de retenciones, pero me hubiese gustado que se hubiese dado el debate en el Congreso y que el paquete se hubiese cerrado. Lo primero que pensé cuando retiraron el paquete fiscal es que, bueno, evidentemente el gobierno lo que va a hacer de aquí en adelante es cortar la obra pública, por eso se llevó a la unificación con economía el Ministerio de Obras Públicas y, por otro lado, el corte de envío a las provincias para, vía ajuste de gasto, lograr lo más cercano posible al equilibrio fiscal. Me parece que sea la posición del gobierno, yo tengo una lectura distinta de los medios, los medios dicen que el gobierno perdió, yo creo que el gobierno se endureció porque a tal punto lo que era beneficioso para provincias, como por ejemplo aplicar ganancias para que sea coparticipable, se lo sacó y lo que era beneficioso para el sector privado, que era el blanqueo, la moratoria, hoy tampoco están en juego. Así que me parece que el gobierno quiere tomar una posición de fuerza y seguramente volverá con estos temas en breve. Salvador, ahora uno de los aspectos fundamentales por lo cual el gobierno impulsaba este paquete fiscal en la ley bases, era para bajar rápidamente el déficit fiscal. ¿De qué nivel hoy es el déficit? Y esto evidentemente traslada en el tiempo esta solución posible. Más o menos en cuánto lo ves en tiempo a que se pueda resolver este tema de fondo. Mirá, el déficit son 14.000 millones de dólares, ¿ok? O sea, para ponerlo en un número que la gente lo pueda tangibilizar. Porque siempre se habla 6 puntos del PBI, digamos, o en números que muchas veces la gente no lo puede imaginar. Son 14.000 millones de dólares, ¿sí? O sea que si te lo ponés a pensar, es casi toda la... Si vos tenés más o menos 50 millones de toneladas de maíz, a casi 200 dólares, toda la cosecha de maíz no alcanza para cubrir el déficit fiscal de Argentina. Es tremendo. O sea que realmente es muy, pero muy importante. Mi impresión es que el gobierno va a tratar de hacer lo posible para eliminarlo en un año. El tema es... El tema no es eliminar el déficit fiscal. El tema es eliminar el déficit fiscal con crecimiento. Porque si yo elimino el déficit fiscal y no crezco, estoy en un problema. Si yo hago una actividad combinada en donde voy reduciendo el déficit fiscal y crezco, estoy en otro escenario. Yo por eso no quería que se suban las retenciones. ¿Por qué no quería que se suban las retenciones y estaba abiertamente en contra de esto? Porque el número el productor no le da. Hoy a la mañana Chicago otra vez se embaja. Entonces la pregunta es, ¿puede hacer esfuerzo alguien que tiene un número negativo? El que tiene que hacer esfuerzo es alguien que tenga o el número muy positivo o no sea un sector estratégico para el Estado. A mí mi impresión es que el campo es un sector estratégico para la República Argentina. Si bien el campo no genera una gran cantidad de empleo, digamos, es 7 puntos del PBI, el 70% de la divisa que necesita el país la genera el campo. Entonces yo al campo, lejos de ponerle más impuestos, le tendría que sacar impuestos para que produzca más, me genere más divisas y pueda ser el motor de otros sectores, como por ejemplo el industrial. Yo no sé si ustedes... Yo hice un informe que tiene que ver del 2003 al 2023 con el resultado de la balanza cambiaria del Banco Central República Argentina. Y en los últimos 20 años, el campo aportó a la República Argentina entre los dólares que ingresan bajo el rubro agro y los que salen del grupo agro, o sea, entre lo que exporta y lo que importa el agro para trabajar, algo así como 623.000 millones de dólares. Eso es un PBI medio hoy de la República Argentina. Y el sector industrial se ha llevado casi 350.000 millones de dólares. O sea, que el sector industrial existe porque el campo consigue los dólares en el exterior. Entonces, no lo estoy planteando como una cuestión maniquea, campo versus industria. Digo, tenemos que empezar a pensar campo e industria. O sea, si al campo le va bien, a la industria le va bien. Si al campo le va bien, a la Argentina entera le va bien porque el que pone los dólares para funcionar es el campo, señores. Salvador, y como bien decías recién, para que cierren los números se cortará la obra pública. ¿No va en contra del crecimiento? ¿Eso no es una herramienta para el crecimiento? Es parte de las críticas que le hago yo al plan de mi ley. Mi sensación es que se está pensando muy poco en el crecimiento. Esa es la realidad. Pero también es cierto, es cierto, y en esto lo voy a defender a mi ley, que también los argentinos tienen que cambiar la forma de pensar. Porque yo me encuentro con mucha gente, y ustedes saben que yo recorro toda la República Argentina, de donde me llaman, voy a dar conferencias, en donde me hablan de que está por aumentar el dólar. Entonces yo le digo a la gente que tiene que empezar a cambiar el chip en su cabeza. En la época de masa teníamos el plan platita, y en la época de mi ley tenemos el plan no hay plata. Entonces, ¿qué significa esto? El plan platita es emisión monetaria a destajo, digamos, en cantidades industriales. Entonces venía aquí, digamos, muchos analistas económicos, y qué decían, economistas, decían, va a aumentar el dólar, entre los cuales me incluía yo. ¿Por qué? Porque si vos emitís mucha moneda, estás depreciando el valor de la moneda, estás generando inflación, va a subir el dólar. Hoy eso es la inversa. Este presidente no te emite, este presidente te dice que no hay plata, este presidente te dice que te va a llevar a restricción presupuestaria, con lo cual no va a aumentar el dólar. Si no va a aumentar el dólar, ¿qué hacen los argentinos con 200 mil millones de dólares guardados en la caja de seguridad? Hay que ponerlo en marcha, hay que invertir, hay que buscar algo que lo hagan multiplicar, porque te aviso, vos ponés dólar en la caja de seguridad, va todos los lunes al banco, abrí la caja, sentí el olorcito de los dólares, pero no se multiplica. Te lo digo por experiencia. Vos vas, 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 y están siempre los mismos. Entonces lo tenés que sacar de ahí adentro, lo tenés que poner a laburar, viejo. ¿Cómo? No se quiere reproducir, digo. No se quiere reproducir, es increíble. No hay masculino y femenino, parece. Hay una cuestión de género que no se multiplica. Ahora, Salvador, la brecha cambiaria se está ampliando otra vez. Estamos arriba del 50%. Esto es perjudicial para aquellos que tienen expectativas de crecer exportando también, ser competitivos afuera. Le estamos restando posibilidad competitiva al que genera algo para exportar, para venderle al mundo. Bueno, mira, evidentemente no me estás leyendo, pero yo lo dije cuando esto empezó. En diciembre, el hecho de que la brecha era chiquita, era una fantasía. Y le dije a todo el mundo, vendan la soja, que se van a llevar 280 dólares al bolso. Vendan el trigo, que se lo están cotizando 200 dólares. Pero no para comprar dólares, sino que vendan la soja, vendan el trigo y vendan el maíz para comprar insumos para la próxima campaña, o hacer algo. Estaba cantado, estaba más cantado que el tango Caminito, que entre enero, febrero y marzo, la brecha se iba a agrandar. ¿Por qué la brecha se iba a agrandar? La brecha se iba a agrandar porque no entran dólares. ¿Por qué no entran dólares? Porque en Argentina, recién lo dije, el único que pone los dólares arriba de la mesa es el campo. ¿Y el campo cuándo levanta la cosecha? Abril, mayo, junio. Hasta que no entren los dólares del campo, la brecha no va a bajar. A ver si lo entendemos. El dinamizador de este plan económico es el campo. Y si Milley no lo pone como prioridad, va a seguir teniendo brecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy el hombre de campo tiene muy malos precios porque no lo satisface el precio del trigo, no le satisface el precio de la soja, no lo satisface el precio del maíz. ¿Y qué hace el hombre de campo cuando no le satisface el precio o el tipo de cambio retiene? Entonces, lo que tiene que tratar de hacer el gobierno es de seducir al hombre de campo. Y lo que tendría que haber hecho como plan es, bajo las retenciones del trigo y el maíz del 12 al 7 y la soja del 33 al 25. Ahí va a ver cómo todo el mundo te liquidaba, el gobierno se hacía de los dólares, se hacía fuerte con los dólares, bajaba la inflación y potenciaba el crecimiento. Pero acá, en lugar de jugar al ataque, queremos jugar las líneas, dos líneas de 5. Entonces, mientras Argentina siga trabajando con dos líneas de 5 y no apueste a atacar, tenemos un problema. Argentina no está apostando a crecer. El Salvador, entonces, ¿el dólar, hoy el dólar blue o el dólar MEP están caros? Yo no te digo que estén caros, lo que te digo es que si te compras el dólar blue o el dólar MEP va a aumentar menos que la inflación. Porque yo te planteo, cualquier analista dice que la inflación va a aumentar, este año aproximadamente va a estar entre el 250 y 300%. Yo no veo al dólar a fin de año 3.600 pesos. Entonces, la pregunta es, yo prefiero comprarme cosas antes de tener dólares. Ahora, ¿no te querés comprar cosas? Hay un plazo fijo UBA que lo podés hacer hasta 5 millones de pesos. Ahora vos me decís, salva, no me traté de seco, tengo más de 5 millones de pesos. Bueno, comprate un bono en peso que ajuste por inflación. Entonces, te compras un bono en peso que ajusta por inflación y te va a cubrir, te va a dar la inflación, te va a dar más que el dólar. ¿Hay mucho desconocimiento, Salvador, de ese tipo de herramientas para los productores que mueven muchos pesos? Muchos pesos mueven los productores. Venden una jaula de terneros, son dos bolsos de peso. Hay que hacer algo con eso. Reponer, obviamente. Pero vos notás en tus viajes, en tus recorridas, que hay desconocimiento de qué hacer con la plata, más allá de ir a comprar los dólares, o poner otra vez en ternero, o comprar alambre, como estas herramientas que compraba recién. Bien, hay un tema que es el siguiente. Hay un desconocimiento general de la cuestión económica. ¿Por qué? Porque yo, vos recién dijiste ternero. Yo compro un ternero y lo pongo a pasto durante un año. El costo de oportunidad de la inversión, ¿cuál es? La inflación. Yo con ese ternero tengo que ganar más de un 300%. Si no gano más de un 300%, no es negocio. Entonces, a ver, lo básico del negocio se desconoce. Ahora, nosotros vendemos informes muy baratos. Yo vendo un informe de 180 mil pesos al año. Y sin embargo, la gente te dice, no, lo que pasa es que no tengo dónde informarme. Yo salgo en todos los medios. Ustedes me llaman y yo salgo. No les pido plata. Salgo gratis. Si quieren, salgo gratis más seguido. Y le explico. Ahora, para hacer un cambio, tenemos que tener ganas. Yo te estoy planteando la base fundamental del cambio. En Argentina no poníamos plata porque estaba Cristina e íbamos a Venezuela. Vino Macri, no ponemos plata porque hay que ver qué hace Macri. Vino Alberto Fernández, no ponemos plata porque, digamos, Argentina es un desastre. Viene Massa, dice, no, este no va a llevar a la perdición, nos va a llevar a Venezuela. Viene Millet y te dice, esperemos a ver qué hace. ¿Cuándo la vamos a poner, muchachos? Porque si no tenemos una excusa permanente. Entonces, yo lo que te quiero dejar, para la gente que nos está escuchando, es el cambio en la cabeza que tenemos que hacer. Teníamos un plan platita en donde yo te recomendaba comprar dólares. Ahora tengo un plan, no hay plata. Independientemente de la valoración que yo pueda hacer de Javier Millet. Si Javier Millet dice, no hay plata, no va a haber plata. Si el flaco te dice que no va a emitir, no va a emitir, porque lo veo a un presidente convencido de eso. Entonces, yo no te puedo venir a decir a vos, compra dólares. Cuando el flaco te dice, no voy a emitir, voy a achicar el déficit, y te dice, no hay plata. Ahora, lamentablemente hay un delay en la gente que sigue pensando, sigue actuando como si tuviera el kinderismo. Y en verdad, hay que actuar distinto porque hay otra persona en el poder. Dijo Millet en las últimas horas que estamos cada vez más cerca de dolarizar la economía. ¿Cuánto de verdad encierra esa frase o es un eslogan nada más? Esa frase es un eslogan y te voy a dar los detalles de esa reunión, porque también estoy en los detalles. Me contó un pajarito que esa entrevista con Wall Street Journal fue antes del viernes, antes de bajar la cuestión. Entonces, eso que dijo y eso que se publicitó no tiene nada que ver con el escenario hoy. Y por otro lado, yo creo que ese era un eslogan con el cual él pretendía asustar a los diputados para que le aprueben el paquete fiscal. A ver, para dolarizar la economía, este muchacho, yo tengo que tener básicamente entre 50.000 y 60.000 millones de dólares. Mientras no tenga esa plata, no puede dolarizar. Independientemente que a mí me parezca bien o me parezca mal. Esto es una cuestión técnica. ¿Hoy cuánto tenés? 25. ¿Qué necesitas? Piso 25.000 millones de dólares adicionales. A Argentina hoy, ¿alguien le presta 25.000 millones de dólares? Miren, fuimos a pedir plata a Catar y los camellos parece que se quedaron viendo el Paridácar, parece que se quedaron en el Virato Árabe, no llegó ningún camello, muchachos. Entonces, a ver, hasta que nosotros tengamos una masa crítica de reservas, no va a haber una dolarización. Entonces, no creamos los reyes magos. En la Argentina tenemos que hacer el clic en la cabeza de que hay un cambio económico y un presidente que se va a quedar cuatro años. Terminen con la pavada esa de que no, porque se va ahí antes. No se va ahí antes, mi ley. Mi ley no se va ahí antes, porque la gente lo va a defender. Entonces, mi ley no se va antes, se queda cuatro años, vamos a ir a equilibrio fiscal, si no vamos este año, iremos el año que viene, no va a emitir. Entonces, cambió la forma de hacer negocio, ¿me explico? A mí la verdad que me importa un bledo, mi ley. Lo que me importa sos vos. Soy esa persona que nos está mirando, que tiene un negocio, que tiene que cambiar la forma de hacer negocio para ganar guita, porque si sigue haciendo negocio pensando que tal quinerismo se va a fundir porque el dólar va a aumentar menos que la inflación. Entonces, yo tengo que cambiar el formato de hacer negocio. Tengo que cambiar la forma de ganadería, tengo que cambiar la forma de hacer agricultura, tengo que cambiar la forma de hacer bovino, tengo que cambiar la forma de hacer leche y tengo que reinventarme. Ese reinventarse tiene que ver con que pasé de un lado al otro, porque a mi ley no se lo apoya escribiendo Twitter diciendo vamos mi ley todavía, se lo apoya cambiando la actitud en el mercado, vendiendo los dólares, invirtiendo, buscando escenarios para generar más empleo. O sea, acá yo estoy cansado de gente que son fanáticos de mi ley, y hay una hipocresía enorme. Cuando vos te das vuelta el tipo está en una cueva comprando dólares. Hay una cuestión que es esencial también para interpretar el porqué de la no inversión, porque el esquema de costos se fue al diablo en estos últimos tiempos. La relación insumo-producto es muy favorable a aquel que te vende el insumo hoy por hoy. Y con un abrecho a través del 50% se corre el riesgo, es lo que te dicen, de que en lugar de que bajen los dólares financieros, tenga que volver a devaluar el oficial al gobierno, con lo cual estamos otra vez como el perro que se muerde la cola, otra vez suba de costos de precios relativos, etcétera, etcétera, volviendo al mismo lugar. Estamos en el escenario del Titanic, según tu punto de vista. Yo no voy en el Titanic, ni creo que el gobierno vaya en el Titanic. La pregunta que yo te hago a vos es simple, pero te pido por favor que lo analicemos y lo veamos, porque yo ya no sé cómo decirlo. Durante el año 2023 el tipo de cambio aumentó 356%. Anotame en un costado. A diciembre del 2022 el dólar estaba 177, la cotización del dólar en pesos, y a diciembre del año 2023 estaba 805. Si vos haces la diferencia te da un aumento del 356%. La inflación en el 2023 aumentó el 211%. Explícame por qué el gobierno tiene que seguir devaluando el dólar oficial. Si ya aumentó un 70% más que la inflación. Porque parte del mercado está convalidando ya un dólar de casi 1300 pesos, Salvador. La gente ya lo está convalidando. Pero porque están equivocados, porque el mercado lo que tiene que pedir es baja de impuestos, no tipo de cambio. Si vos medís el tipo de cambio por índice de tipo de cambio real multilateral, te da un tipo de cambio competitivo. Entonces el problema no es el tipo de cambio, el problema es los altos impuestos que tiene el productor. Vos me estás diciendo que hoy si a vos te sobra un peso, no compras un dólar MEP o un dólar contado con liquidación. Para vos no es negocio. Ni borracho. Ni borracho. Ni borracho. No lo compro. ¿Por qué? Porque creo que mi ley no va a devaluar. Porque no va a devaluar. Porque aumentó todo lo que tenía que aumentar en diciembre para no devaluar en los primeros meses del 2024. Ahora, ¿sabés qué es lo que me dice la historia a mí, Salvador? Es que en la Argentina el dólar nunca bajó. No, pero yo no te dije eso. A ver, voy a explicarlo de nuevo. Y que el famoso Crowley MPEC este de ir devaluando de a poquito el oficial va a alcanzar el... Pero esperá, vamos despacito. Yo te dije a vos que el dólar va a aumentar menos que los precios. No te dije que no iba a aumentar. Entonces, ahí tenemos una interpretación libre de lo que yo digo. ¿El dólar va a bajar? No, no, yo no dije nunca que el dólar va a bajar. Yo dije, vos vas a ir a una inflación del 300%, probablemente el dólar te aumente el 200%. Yo te pregunto, vos en tu sano juicio, si la inflación va a ser el 300% y el dólar aumenta el 200%, ¿elegí el dólar? Y no. No. Bien, listo. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es eso. El que tenga dólar no se va a poder cubrir de la alta inflación que va a tener la República Argentina. Ahora, esto no lo digo yo, ¿eh? Andá a buscar las proyecciones de las principales economistas de mercado y te dicen que durante el 2023 la inflación va a ser más alta que la tasa de evaluación. Ahora, vos me decís, Salvador, ¿dónde la busco? REM, relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central República Argentina. Las 38 consultoras más importantes del país te dicen que la inflación va a ser más alta que la tasa de evaluación. No te lo digo yo. Lo que digo yo, yo opino igual que ellos, pero lo que digo yo, ponele que sea irrelevante para la gente que me está escuchando. Pero la media de mercado te está planteando eso. Entonces, ¿qué te digo yo? La gente cree que va a haber una devaluación en marzo. No va a haber una devaluación del dólar oficial en marzo. Lo que tiene que pelear el sector y lo que tienen que pelear las cuatro entidades, de una vez por todas, es sentarse con un flujo de fondos y explicarle a los diputados, a los senadores, al Poder Ejecutivo, que necesitamos que nos bajen retenciones. Las retenciones no pueden estar en el nivel que están. Son expropiatorias de lo que genera el hombre de campo. Ahora, si después vienen y me dicen a mí, Salvador, pero si bajo las retenciones no tengo para financiar el gasto, no es un problema mío, es un problema del país. Y el país lo tendrá que resolver con los 46,2 millones de argentinos. Porque el campo está atrapado, digamos, hace del 2003 que tenemos, del 2002 que tenemos retenciones. Entonces, casi que convivimos con la retención y la gente te dice, está bien que tengamos retenciones. ¿Qué? Está bien que estar preso permanentemente de nuestro ingreso. Entonces, yo creo que el error conceptual no es que va a haber una devaluación. A ver, una docena de facturas está a 6.000 pesos, muchachos. Entonces, si hay una devaluación, la gente no va a poder comer. Si hoy ya tenemos problemas con el consumo de carne por lo cara que está la carne en la República Argentina y lo bajo que están los salarios. Vos haces una devaluación y generas más pobreza. Entonces, nosotros no tenemos que hablar de devaluación. Nosotros tenemos que defender a nuestro sector, no perjudicando a otros, diciéndonos, señores, nosotros somos un sector eficiente. Si a nosotros nos transforman en ineficiente, van a potenciar la caída de otros sectores, como te lo dije al principio del programa, como la industria. ¿Por qué? Porque los dólares del campo sirven para la industria. La industria de la salud, la industria automotriz, la industria del plástico, la industria del caucho, toda la industria de la República Argentina. Entonces, el sector neurálgico del país es el campo. Entonces, dejá que siga siendo eficiente, bajá el impuesto, potenciálo, generá que entren más dólares y seguramente el resto de los sectores se va a recuperar. Ahora, si yo quiero defender un resultado con diombre abajo, lo más probable es que pierda el partido. Yo tengo que defender el resultado atacando, digamos, con tres delanteros y un nueve de punta. Eso significa hacer crecer al campo, hacer crecer al argentino. Es mi punto de vista. Y no quiero... Yo, si querés titularlo, yo no estoy de acuerdo que haya una devaluación. Estoy de acuerdo que haya una baja de impuestos, porque nosotros tenemos que apuntar a la eficiencia. Devaluar significa ponernos en contra de todo el sector urbano, porque cada devaluación hace pobre. A un ama de casa, a un empleado comercial, a una persona que es colectivero. Hace pobre un montón de gente. Y nosotros no tenemos que pedir cosas para que sea más pobre otro argentino. Nosotros tenemos que pedir cosas para crecer y generar más empleo. Y eso significa tener impuestos razonables. No sabés cuánto te agradecemos esta charla, Salvador, querido. Te mando un abrazo. Yo te agradezco a vos, a la gente. Saben que le pongo pasión a esto. Este, digamos, saben que le pongo mucha gana. Este, digamos, y que estoy acá para provocar el cambio. No para decirle, está todo bien, está todo lindo, tienen razón. Este, y muy agradecido que me haya llamado. Abrazo a la distancia. Salvador Di Stefano charlando en esta mañana de Mercado de Visión, mañana de lunes. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo el alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado.